ok pulsa cualquier botón muy bien ok tenemos aquí el modo de historia selección de historia vamos con el modo historia uy vamos con nueva partida vámonos con normal aquí tenemos pues los personajes como siempre nuestros modelitos moviéndose los personajes que siempre son pues bonitos así que vamos a ver cuál de esos vamos a elegir tenemos pues axel tenemos blaze cherry y floyd oye creo que ya creo que ya se le mueve todo amigos todo con qué personaje entramos entonces amigos con axel con blaze con cherry o con floyd todos tienen muy buena animación sus sprites son buenísimos hay movimiento en todo lo que se ve vamos con blaze no vamos a ver qué tal está ella o vamos con axel a todos rudos barbones pelo crecido como andamos ahora con pelo bastante crecido por la cuarentena qué dicen que qué hacemos con cuál andamos con blaze vámonos con blaze ok vamos a ver los controles cuáles son nos callaremos para la historia han pasado 10 años de la caída de mister x y su sindicato la paz había adeinado en la ciudad hasta ahora ha surgido un nuevo imperio de crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden de la ciudad se sumorea que está bajo el mando del mismísima prole del mister x los mellizos y los ex agentes de axel stone y blaze fields unen fuerzas con jerry hunter hija del viejo amigo y con floyd iray un aprendiz de brillante de thor san juntos estos cuatro hostilleros se enfrentarán al sindicato y en street of race amigos ok ok parece interesante me gusta bastante ese colorido noventero que le que le dan wow se ve muy bonito ok ok tenemos ahí la primera misión las calles uff wow que bonito se ve amigos vamos a ver los mandos ok tenemos agachar patada hacia abajo puño puedes hacer scroll adelante arriba o abajo saltar ok tenemos esa patada poderosa ok creo que son estas de acá estos tres de acá y saltar ok vámonos uff que bonito se ve amigos se ve muy chulo el toque neón esas calles pues ochenteras uff wow que bueno que bueno me gusta como la luz pueden ver entre los enemigos les los reflejos como en el personaje también daña la luz es buenísimo los reflejos de la luz también en el suelo podemos ver en los charcos de agua que se ve impresionante quiero ver cómo alzamos esto no así tampoco ok quiero azar el dinero deja ok ese es para azar el dinero muy bien ya estamos con todos esta patada es para los de atrás supongo ok ok ahí vemos si nos atacan de los dos frentes uff me gustan los diseños muy muy pop podemos ver esos diseños del fondo si pueden ver por aquí son las de street fighter creo que es cami la luchadora si no mal recuerdo amigos vamos con el super uff tiene cuchillo tiene cuchillo yeah uff con eso del cuchillo tienes que tener cuidado uff nos están nos están dando un están peligrosos con los cuchillos amigos uff uff dificilón está con los cuchillos amigos aquí va perfecto bueno esa máquina no podemos hacer nada uff aquí vienen los raperos vienen los raperos amigos que tal homie uff una barrida tremenda uff eso no se vale no se vale eso aquí tenemos más raperos amigos más homies uff vamos con nuestra última vida amigos como que nos están dando gancho amigos estamos en normal estamos acostumbrados a los botones ahí tenemos cuchillo también se hace con el cuchillo las navajas perfecto ok movimientos especiales consumen salud muy bien no me había dado cuenta de eso amigos quien se va a levantar quien se va a levantar vamos rapero ok muy bien ok uy manzanita uff no se va a servir de nada vamos vamos vete 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 eso uff agarra agarra el cuchillo uff uff agarra el cierro del mango ok la tubería vamos vamos este rapero perfecto uff un pollito que que super me recuerdo bastante esos antes no había no que ahora mayormente se se ve que son cajitas de salud botiquines pero antes pero antes era comida alimento para curar las heridas o pues para salvar la uff eso es recuerdo pues esa misión de strip fighter de pues romper el automóvil destruido o destruir el automóvil uff no olvidaré ninguno nos están rodeando oh vamos 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 wow uy vienen más vienen más ok perfecto perfecto muy bien oh más zaperos tenemos más zaperos amigos perfecto wow tenemos ahí el boss amigos el tuberías wow uff ahí tenemos al tuberías amigos salta 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 ok uff tiene bastante sangre tiene bastante sangre oh nos ha votado nos ha votado salta 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 no wow 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 uff wow game over amigos game over ok 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 vamos a cambiar de personaje amigos vamos a intentar con Alex a ver que tal probaremos también a él que tal nos va ok vamos a las calles muy bien conoce la historia hemos controlado pues hemos visto cuáles son los botones más imponente más imponente está Alex fue imponente ven ven aquí ven aquí ven aquí perfecto wow muy bien muy bien está poderosísimo Alex ok oh oh Vamos, ven aquí, ven aquí, zaperos. Ok. Uff, eso es por atrás, es ataque por atrás. Uff, ataque por atrás otra vez. Ok, vamos bien, pero vamos bien. Oh, puño de frente. Uff, ok, ok, ok. Se está pasando el muchachón. Uff, nos han dado, hemos llegado más lejos, pero hemos llegado más lejos, amigos. Uff, estos controles se sienten antiguos, amigos. Ok, aquí seguramente tenemos, ok, dinero, tal vez salud, ok, prefiero el palo, prefiero el palo. Ok. Lo que no me gusta es cuando tenemos que agarrar otra cosa, lo suelta. En serio, pues estoy golpeando con el palo. Oh, qué bueno ha rebotado en algo. Uff, vamos, 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 uff. Comeremos eso. Vamos, no, no, uff, cómo me sigue, cómo me sigue. Uff, qué bueno el movimiento especial. Uff, qué bien hemos comido antes de que nos acuchille. Uff, en serio. En serio, otra vez, no podemos darle. Ok, aquí viene ya ese boss. En serio. Ok. Vamos, necesitamos comiditas. Comiditas. Vamos, vamos, deja de levantarte. Vienen aquí. Oh. Ok. Bueno, a la hora que nos viene, ¿no? A la hora que nos viene. Uff. Ahí han salado. Ok, con calma, con calma. Pero si le estoy dando yo primero. Ok. ¿En serio? Ok, ok. Me dan igual, aunque me escape. Es un truquillo que tiene este. Pero ya estamos bajando, amigos. Ok. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo con esto. Ahí va. Uff. Uff. Seguimos con cero, amigos. Aquí tenemos que un pandillero. Ok. 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 La electricidad, amigos Ok Pero le estoy Vamos a intentar con otro personaje Vamos con ella Así vamos probando ¿Será que empezamos nuevamente del principio? Me pregunto Creo que sí, amigos Creo que sí Vamos a ver si podemos Seleccionar fase Ah, ok Ok Sí o sí tenemos que lograr acabar con ellos Ok, estábamos en la difícil, amigos La normal nueva partida Vámonos en normal Ahora sí Estábamos en difícil Con razón Estábamos ahí Luchando Y perdiendo bastante Vamos a empezar con ella Ok Vamos Ok Vemos que tiene mejores combos Tal vez Uf, está buenísima Cuando se enojan Estos tipos no están con juegos Cuando se ponen de color rojo Enojados Ok Aquí están los homies Nuevamente Vete Vete, vete, güey Vete, güey No te pares No te pares No te pares Vos no vengas Uuuh Suelta eso, homie Te vas a hacer daño Ok Vámonos con esto ¿En serio? Ok Ok Oh Vamos, vamos, vamos Vamos En serio No me dejas comer la manzanita Uf Ok 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 Uf Esa barrida Está poderosa Vamos, vamos No estamos aquí Para juegos Ok 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 ¿Qué quieres? Se vinda un rincón Y enojarte En ese rincón Seguro Ok Ok Bueno Cuchillo No me gusta mucho No me gusta mucho El cuchillón Cuchillón Uf No vale pues eso No vale No vale No vales Homies Ok Ok Una manzanita Eso está bueno Eso está bueno Eso ha dolido Eso ha dolido Al que no comamos el pollo Amigos Oh En serio Pero yo le estoy dando primero Salta, salta Eso Salta Salta, salta Eso Muy bien No perderemos vidas Amigos Perfecto Bien, bien Bien Sácate esas manos Del bolsillo Hijo Ok Ha muerto Solo Uf ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este en las manos? ¿Qué tiene las manos? Wow Aparecen muchos Ok Necesitamos comer alguito Buena 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 O bueno No hay nada No hay nada Uh Ok Muy bien Ok Tenemos aquí Otro Otro Hola diva Uf Ok No me deja No me deja Ok 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 Uh Vamos Vamos Uf Me fue Me he ido Me he ido más allá Ok 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 Pero si me he alejado No hay nada No hay nada No hay nada Ok Oh 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 No puede ser así No puede ser así Nos están complicando De mala manera Amigos Salta Salta No 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 Oh Fuck En serio Pero estoy atacando Vamos Vamos a acabar con eso Primero No 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 En serio No En serio En serio Pero estoy golpeando a los dos Corre, 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 corre No Bueno, le hemos acabado Ok, ok, puede ser que nos lleve sorpresita Amigos Salta, salta Ah, salta Ok, amigos, sorpresita que nos puede ganar Ok Ok Uff Duro, amigos, durísimo, durísimo Jugar Ok, ok Casi nada de puntos Nada, nada de puntos No 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 Gracias por ver el video. Ok, bien, vamos al distrito. Muy bien. Uy, ya me empezaron a golpear, ¿no? Estos no se vienen con cuentos, amigos. Lo bueno es que empezamos nuevamente con dos vidas. Me gusta bastante el decorado, amigos. Miren el decorado de todo. Oh, poderosa, amigos. Poderosísima. Oh, policías rudos. Estos policías ochenteros. Oh, los policías igual se enfrentan con ellos. Oh, no, no, no. Esos golpes bajos. Uf. Ahí tenés otro policía de otro color. Colores chillones. Amarillo. ¿En serio? Son dicks los policías, amigos. Dicks. Uf. Un dick negro, amigos. Ok. Cada vez se complica más, amigos. Uh, los golpes bajos. No se vale. No se vale. Ok. Los hemos limpiado, Toito. Los hemos limpiado. Teníamos una vez de creativa, amigos. Ok. 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 Yo no quiero dinero, amigos. Wow. No, 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 no. ¿Qué es eso de agarrar? ¿Qué es eso de agarrar? ¿Qué es ese agarre? Muy bien. Uf. Tenemos ahí un policía del futuro de Robocop, amigos. Uf, uf, uf. Como que nos va, nos va a dar, amigos. Ok. Tenemos a un Murphy. Recordemos que eso nos quita sangre. Está ese escudo impenetrable, amigos. En serio. Ok. ¿Cómo vamos a penetrar ese escudo, amigos? ¿Qué es eso de agarrar? ¿Qué es eso de agarrar? Ok. Ahí va. Uf, difícilón, amigos. Difícilón, difícilón. Necesitamos comer alguito para tener más, pues, más energía, más vida. No quiero dinero. ¡Gracias! Ok Acércate, acércate Ok, ok Uff, no, 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 no Un poco difíciles son estos, ¿no? Un poco difíciles Necesitamos algo para, pues, mantenernos con vida Oh, dos amigos, estos 10 mayores No, no creo que podamos Uff, uff Ok Uh, ahí, manzanita, amigos Eso está buenísimo Wow Pero no nos cubre mucho Pero estoy saltando, estoy saltando Estoy saltando, wey, estoy saltando Lo deje ¿En serio? Ok, necesitamos comer Y no tenemos ya más vidas, amigos ¿En serio? ¡Oh, no! Vamos, Pelems, con ellos vagos No conmigo ¡Ah, en serio! ¡Uh, pollito, pollito! ¡Uf, nos ha salvado el pollito, amigos! ¡Nos ha salvado el pollito! ¡El pollito, pollito, amigos! Ok ¡Uh, dinerito! No sé para qué, pero dinerito Ok, avancemos Uf, ahí tenemos el The Batman ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Oh, en serio! ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Uf! ¡Se está volviendo! ¡No! ¡Cherry! ¡Aguante un poco más, hija! ¡No! Uf, eso es trampa, amigos Todo el rato hacer el mismo poder Vemos cómo eran De esas trampas que teníamos Ok ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Pero si me echó a un lado! ¡En serio! ¿Has inventado esos golpes ahora? ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¿En serio? Ok, bueno, vamos a añadir vidas Vámonos con él, no hemos probado, ¿no? ¿Cómo será? Así que vamos a empezar con él a ver qué tal está Pero, pues, nos han dado una buena Ok, ya hemos visto ¿Ya hemos visto eso? Saltamos Ok, vamos al distrito policial Vamos con el manos de robot Wow, parece tener bastante poder, amigos Pues como que se enfrentan con textos, ¿no? También son grandotes, poderosos Pero, a ver, a ver qué pasa ¿Qué pasa, chavos? Vengan los tres juntos Si quieren Uh, ese golpe bajo no da Ese golpe bajo no da Ok, es fuerte, es fuerte Muy bien, vamos Oh, oh, oh Quiero el pollo Pero, ¿por qué? Si yo lo estoy agarrando Miren, miren cómo hace No me ha dejado darle ni una Ok, ya están limpios Ok Muy bien Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo Creo que hay dinerito Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos aquí Oh, más dinero Uf, uf, uf ¿En serio? Vamos, Poli Bájale Baja esos humos, Poli Quédate abajo Ok, viene este Con este hemos batallado, amigos La anterior Uh, ahora hazte, pues hazte Venga, 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 güey Perfecto 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 Uf, caigan, caigan todos Ok Ok Uf Vamos hacia el lado duro Bueno Bueno, esto no sé cómo vamos a poder Ahí va Eso Caigan, caigan Uh, uh Ok Ok No queremos que nos rodeen No queremos que nos rodeen Uno más, uno más, uno más Vamos, vamos Ok Muy bien Ok Ok, alzamos otra vez Oh, ese ataque rápido Ese ataque rápido Ok Uf Ok Uf, buena Estaba buena Estaba buena Uh, pollito Deja ese cuchillo, hermano Te vas a hacer daño No era cuchillo, ¿no? Era ese eléctrico Vamos con la patada Ok Muy bien Pues en serio En serio Uf, eso está buena Ok 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 Uf, 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 uf Vamos Eso, eso Ok Ok Vamos a ver Ok Hemos llegado ya Amigos Hemos llegado ya En serio No va a dejar comer En serio Pero me he hecho atrás En serio En serio Así me he hecho A un lado Vamos Come, come Come, viejo Come Uf Buena, 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 buena Buena, buena Uf Ok Ok Vamos Caemos, caemos Perfecto Recordemos que estamos con más vidas Así que no pasa nada Pero parece que como tuvimos muy vidas Nos están atacando igual Ok Déjame Déjame, güey Déjame En serio No tengo todas las vidas Para gastar Chicos Ahí va Ahí va, amigos Ahí va Uf Muy bien, muy bien Hemos tomado unas cuantas vidas de más Pero bueno, está bien Continuemos A ver Vaya, vaya, vaya Ok Uf Urricachón Por fin oportunidad de conocer a los héroes más grandes de la ciudad ¿Y quién demonios eres tú? Puedo llamarme Mr. Ye Mi querida hermana y yo somos los nuevos Bueno, parcer en cero Le habéis armado Buena, dice Pero estamos dispuestos a hacer la oferta muy generosa Tal obtener esta insensatez Por favor, no precipitéis Pensadlo bien Ok Oh Bueno, en este caso Uh, les han atacado, amigos Han saltado del comando policial Ok Oh, al agua Justamente hay un río Ok Vamos al carguero ahora, amigos Ok Ok Ok, amigos Deme unos segunditos más Voy a verificar Por favor Enseguida Pues Vuelvo Bien Ay Lo Y Se Gracias. 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 Y vamos a continuar. Déjeme, pues, esto, colocarlo ahí. Perfecto. Vamos. Hemos ido al carguero ahora, ok. Esos güeyes, sí. Uy, explota eso. Cuidado, ojo con eso que explota, amigos. Ojo. Yo no entiendo por qué ellos tienen que caminar con las manos en el bolsillo, en serio. ¿No se les hace más difícil pelear? Oh, ok, son pura patada. Hasta ahora no había visto ninguno que haga algo. Se creen full capos y por eso. Esto explota. Uh, a los dos. Uf, nos quita bastante. Ok. Vamos a recoger el dinero y que explote, ok. Uh, hay algo aquí. Perfecto, una estrellita. Uh, ahí estaban esos gordos, amigos. Hasta ahora no estamos encontrando nada para regenerar nuestra salud. Uh, interrumpido. Nada para regenerar nuestra salud, amigos. Así que, uf, esas pataditas, cuando las hace ya no tenemos cómo cubrirnos. Uh, por eso se aleja. No te alejes, güey. Uh, nos va a matar el de las patadas, amigos. Nos va a matar el de las patadas. Uy, amigos, están los gorditos. Uh, ok. Ah, miren cómo rueda, cómo me quema. Big Bang. Me haces recuerdo, uh, ok, uh, de SNK, de, ¿qué se llama este videojuego? Uh, ¿qué se llama? Déjenme acordar. Está en mi mente, está en la punta de mi lengua. ¿Qué se llama, amigos? ¿Qué se llama? Ahora mismo me voy a acordar. Déjenme un minuto. Se llama... Se llama... The King of Fighters. Sí, ese es el juego, pero no me acuerdo el nombre. Pero es The King of Fighters. Ven aquí, güey. Ven aquí, güey. Uh, ese ataque, ese ataque doble por todo lado. Fuera. 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 Flacos. Fuera. Fuera. Uh, pollito. Ok. Uh, 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 uh. Perfecto. Uh, ¿quién es ella, amigos? Uh, se la mueve toda. Están durísimos estos sus... Sus... Sus güeyes. No me dejan, no me dejan, no me dejan. Uh, qué durísimos, güey. Uh, qué durísimos, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, qué durísimos. O que les alarga la vida cuando les dan un latigazo, ¿en serio? Ok. Pues, alárgame esta también. Uh. Uh, no, no, no los latigues, güey. No los latigues. No quiero, no los latigues. Uh, 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 no los latigues. Se escapa, se escapa, da círculos. Uh, amigos, por poquito, teníamos poquito. Déjame comer la estrella. Ok, ok. Poquito puntaje, amigos, poquito puntaje. Ok. Continuemos. Continuar. Uh, 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 si eso que dolió. Ok. Una loca, amigos, una loca. Muelle viejo, amigos. El siguiente paradero, muelle viejo. Uh, tenemos aquí pandilleras, amigo. Recordemos antes, ¿no? En la época de los noventa, en sus juegos, pues no había como que ahora se llama lo correcto y, pues, se podía hacer este tipo de interpretación. Sexualizar a las, a las mujeres, ¿no? Como ahora que, pues, está en contra de todo. Queremos que aparezca de todo en los videojuegos. Hombres robot, hombres mitad animal. Así que, pues, hay que complacer a todos, seguramente, con todo eso. Nada de simple opinión, pero yo creo que siendo un videojuego no tendría tanto que, pues, adherirse a la lógica. No, pues un videojuego es algo para distraerse. No simplemente, no es que está expresándote algo, digamos. Vamos, 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 güey. Vamos, eso. Wow, ese golpecito, homie. Wow, una manzana. Dinero. Uh, esa patadita no se puede detener. Cuidado, cuidado, esa patadita. ¿Espera que podemos romper? No, creo que no. Me gusta bastante, amigos, el nivel artístico de este videojuego. Déjese palo, chico. No es para ti. Uf. Me ha dado con eso, amigos. Otra vez, en serio. Nos va a matar. Ok. Tiene su dificultad. Pero, pues, seguramente es como lo tenía antes. Estamos más acostumbrados a ser súper guiados y que los enemigos sean más condescendientes con nosotros. Ok. Me gusta cómo es de bota la luz en los cuerpos de los... Estoy tratando de salvar. Güey, tú vienes a atacarme. Vamos a morir, amigos. Aquí nos hemos juntado entre varios. Nuestra última vida. Todo un caos, amigos. Todo un caos. En serio. Todo un caos, amigos. Espero encontrar algo aquí. Uf. Pero podemos romper esto de aquí. Ok. Creo que no. Podemos entrar aquí. ¡Oh, mira, amigos! Podemos entrar a los arcades. Ok. Perfecto. Pandilleros. Uh, esa barriguita, esa barriguita no me gusta. En serio. Esta barriguita no se puede detener para nada. Vamos con los tres, con estos más. En serio. Vamos por el turril, amigos. ¡Uh! Nos dieron, nos dieron. Están duros. Están duros, amigos. Vámonos por esto. Ok. Vámonos con lo que hemos empezado con ella. Vamos a probar qué tal está. Vamos a esta misión. Pues ya conocemos esto. Vámonos para ahí. Vamos para el muelle viejo. ¡Uh! Primera patadita. Ok. Ok. La baja, las baja, las baja. Como que ella es un poco la más débil, ¿no? Estoy viendo que nos quitan, bueno, le quitan bastante y pues nos ataquen bastante igual. Ok. Miren, nos atacan bastante. Como que tienen esa... Ey, tú, ¿dónde estás? Este es mi sitio. Este es mi lugar. No puedes estar por aquí. Ok. Ok, vamos, homie. Ok. ¡Uh! Estos homies... Están atacándonos. Nos han quitado más de la mitad de nuestra vida, amigos. Más de la mitad de nuestra vida. No vamos casi nada avanzando. Ok, homie. ¡Homie! Ok. Vale, perfecto. ¡Uh! 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que me golpea, güey? ¡Uh! ¡Se han juntado bastantes! ¡Uh! ¡Ah! 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 Bueno, bueno. Hemos resistido lo que no se debe es resistir. Ok. ¡Uf! No sé qué vamos a hacer con estos, amigos. Déjame, déjame. Ayúdame, nena, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, nena, ayúdame. Ok, no hemos muerto, eso está bueno Ok, suéltame, güey, suéltame ¿Qué te pasa? Abuso policial Abuso policial A una dama, ¿cómo vas a hacer eso? Se volvió a colocar escudo No, 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 no quiero gastar mi vida apreciada Calla, güey, calla Ok, vamos a entrar aquí, ¿no? Para romper el arcade En serio, no quiero hacer poderes Vamos abajo Necesitamos comer algo porque estamos con poca sangre Ok Ven, pandillero Ven, ven, pandilla Pandilla, pandillero, pandilla Calla Uh, esa barrida, esa barrida Esa barrida ya fue provocativa, ¿no? Provocativa Ok Como que está difícil esta parte, ¿no? Tienen que atacar de todo lado De todo lado ¿En serio? Nunca me ha gustado eso de los cuchillos ¿En serio, Bebo? ¿Tomas allá? Uh Ok Estel, tenemos aquí la, pues, la policía Uh, parece durísima, amigos Durísima, nos está sacando todo lo que no tenemos Vamos a los tusiles, amigos A los tusiles Déjame ir allá Déjame ir a los tusiles Ok Ahora estamos en duras Lucha, lucha conmigo Ok, ok Ven, 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 ven Te busco, te busco, te busco Uh, tiene puños más largos Tiene puños más largos Tenemos que estar más cerca Uh, contra Tiene un super donde llama a alguien que dispara un lanzacohetes Perfecto Cada cierto tiempo nos lanzan un misil Pero ella no le hace nada Ok, ok Aquí es controlar, controlar Oh, no, 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 no Salta Uh, no le ha dado la patada No le dio la patada Ok, ok No, no, no No se deja acorralar Perfecto Pero es humana Es humana No tiene habilidades especiales No nos dan pollito Ok Ok Ok, ha pedido Policías ahora Oh, nos tocó la llama Amigo, nos tocó la llama ¿Dónde estás, güera? Uh, nos toca la llama también Sí, después del disparo Ok Entre güeras nos vamos enfrentando Otra vez se va a pedir esos polis Uh, bombardeos No te sirve nada, che Eso Uh, uh, uh Quería hacer un super Pero bueno, no se ha dejado Eso Uh, que bien me sacaste de los supers Ok, ok Estaba con cuidado Con cuidado Chica Chica, chica Salta Uf, nos dio Nos dio, nos dio Nos dio Sí Ok 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 Muy bien Un poquitito de puntos Continuemos amigos Continuemos Ok Uf, quién es, quién es Ok amigos, ahí está Ok 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 Adam desbloqueado amigos Ok si pues caemos Vamos con Adam Seguro esas manchas verdes nos quitan Pues sangre, obvio Un cabezazo, que pasa wey Respetame Ven homie Ok Uh tus dulcitos Ok nos va quitando sangre Nos hace más lentos Pero si estoy haciéndote la barrida Súper barrida Ok Wow wow no se vale eso No se vale wey ¡Dájame mi palo! O mi tubería mejor dicho Aquí tienen más camaradas Más weyes que vienen Ok Nos hemos llenado Nos hemos llenado amigos El homie todavía sigue con vida Homie Uh me ha dado un rectazo el homie Un derechazo Un rectazo Ok Oh Ok Nos han acorralado amigos Oh En serio Ok Ellos también Los lastima Ok Me han lastimado los dos Ok Voy a estar en un bucle entonces Neces Necesitamos comer algo amigos Estos homies no van a descansar Um Así que Ok, ok Aquí hay un turricito, amigos Uff Ok Ok Como nos quita la vida, amigos ¿Cómo vamos a pasar esto? Ahora Ok Otra vez a él Tenemos un gordo también, amigos Uff Nos ha complicado esto Ok, déjame comer esto Déjame comer eso En serio, pero te estoy dando con esto Copia de SNK Cállate 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 Cállate, bola 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 Ok Hacia arriba Ok Deja de entrenar Loco Loco Necesitamos pues Algo, amigos Necesitamos algo Comi Deja de molestar Necesito No, no hay Benjomi Que son esos Que son esos Amigos Parecen los Dinosaurantes De las tortugas Ninja Mira Ok, no les he agarrado hasta ahora Ok, no son poderosos Pero pues tienen esa habilidad especial Y tienen un poquito más de sangre Ok Ya me están quitando toda Ok Ya ha venido otra más Vamos, vamos Ha venido otra ¿Cuántas son? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a intentar con el que ha aparecido ahora Ahí vamos Ok ¿Dónde estás? Adam Ahí hemos visto Ok Vamos a alcantarillas Ok Está bueno Está bueno Adam Perfecto Adam Está poderosísimo Adam ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde más? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Uh, estas vienen, estas vienen, estas vienen. Ok, ok, aquí se nos estamos reuniendo. Ok, ok, dejen, dejen de golpearme, nenas. Ok, queda esta. Ok, muy bien, necesitamos comer algo amigos, estamos pues con poquita. No me gusta esta parte. Ok, vamos, dispara, dispara, ok. Ok, vengan, güeyes. Ven, güey. Ok, ya están. Que dispare, vamos, vamos, vamos. Que dispare. Vamos, vamos. Ok. Ja, ja, muerto. Una manzanita. Eso. Uh, esas gatas vienen. Uf, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? Uh. Lo siento, lo siento. En serio. Vamos, desaparece, desaparece. Mancha verde. Ok. Ok. Uh, estamos azul a full. Ok. Ok. Vamos, vamos. Los dos juntos juntos, gordos. Uh, no le dio, no le dio. Cállate, gordo. Ok, vamos a llevarnos uno de estas. Ok. Hey, güey. Ok, aquí aparecen esos zaros. Ahí están. Aquí tienen la cabeza dura. Pero ya estaba. Of. Salta, salta. Salta, güey. Ok. Ok. Uf, en serio. Eso. Oh. Muy bien, muy bien. Uh, tienen baras más largas. Los homies. Están ahogando taco. Dame tu vara, homie. Uh. Ok. Ok. Uff, se han rodeado, me han rodeado amigos, me han rodeado Ok, uff Uff, están aquí, fregados estos amigos Uff, está quemado, está quemado Ok, ahí va Muy bien Necesitamos Algo Una botella, ¿no? Una botella Oh, un canguro Que suave Ok, una manzanita Un pollo, perfecto Dinero Más dinero Ey canguro, sírveme una Ok, vamos a ver dónde nos lleva Uh, unas motos Ahí estamos con el jefe, amigos Uff, está rápido, está rápido Se parece a Queen, amigos No sé por qué Pero estoy tratando de dar ¿En serio? ¿Ni uno? Uff, ni uno, amigos Ni uno Ni a la Ni tampoco a ella, güey Uff, están bastantes Déjame comer, déjame comer Ok Nos va a dar, nos va a dar, amigos Ok ¿En serio? Es que este tiene Resistencia No se le puede Uff 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 Uff, amigos Ya nos ha tocado casi Nos hemos movido Para todo lado Pero nada Uff Uff Como nos ha dado Los golpes, amigos Pero si le estoy dando Vamos a perder, amigos Esas gordas Esas gordas que vienen Con cascos Oh, Dios Oh, Dios En serio En serio En serio Vamos a perder, amigos Ok Ok Vamos a dar uno más, amigos Vamos con él Él siempre es el duro El duro Así que con él Vamos a poder, amigos Esto ya hemos visto Ok Ok Muy bien Vamos con el duro No hay quien Venga con él Él es el duro ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Se están drogando estos Yendo al Al desperdicio ¿Qué pasa, güey? Vaya más atrás Ok Ok Ha muerto Están bravas Las chicas Perdónen, señoritas Las voy a golpear Ok Me están golpeando Las señoritas Y aquí está Este homie Homie ¿En serio? Es el típico tanque Que es lento Pero, pues, es poderoso Ok Necesitamos comer algo Amigos Necesitamos comer algo Vamos, vamos Ok Pasamos Uy, güeyes Ojo 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 Ok Muy bien Pasemos 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 Uh, dinerito En serio Homie En serio Pensé que éramos amigos Homie Y ese del cuchillo Y ese del cuchillo Oh, oh Esas pataditas Ok Ok Vamos aquí A la estrellita No sé Qué quiere este güey Sabe que no puede Y viene a enfrentarse Estas nos van a quitar Una vida Creo, amigos Creo que no Uf, eso sí Pero eso sí Eso sí Vamos Apágate Eso Ahí está nuestro pollito Perfecto Vamos Sin lástima Oh, miren, miren, miren Está más rudo Está más rudo O es mi impresión Amigos Hace rato Más rápido Hemos Hemos Los hemos matado Amigos Ahora nos están Haciendo pelea Cállense 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 Uf Nos están haciendo pelea Amigos Uf Nos ha ganado Nos ha ganado Ok Uf Estamos con tres vidas Amigos Vamos Vamos a ver Si podemos Así Cállate Güey Cállate Cállate Güey Muy bien Oh, aquí vienen Esas Cosas Uf Cállate ¡Perfecto! Puesto a estos homies con sus batres largos. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Pero te he dado! ¡Ok! 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 ¡Uy! Tienen supers. ¡Pero le estoy golpeando! ¡Wey! ¡Ah! Quería comer el pollo, amigos. Ok, nos llevamos esta, ¿no? Ahí tenemos otra más. Ok. Ok. Espera, espera. Ok. Esperemos que ahora podamos pasar, amigos. Porque está durísimo el que nos espera afuera. A ver, a ver, amigos. Es de esos rudones. Miren, 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 miren cómo nos ataca, amigos. Vamos, rudo. Rudón. Hemos quitado bastante sangre. Ok, ok. Vamos, golpealos. Golpealos. Vamos amigos Uff, eso nos ha servido un poco Un poco nomás Ok, casi nada Golpes, golpes, si, eso Ok, sabíamos, sabíamos Todavía no comeremos el pollo, nos va a servir para más rato Ok, ahí vamos Uff, 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 nos ha quitado bastante Ahora sí, ahora sí Estamos, estamos, estamos dándole algunos golpes buenos amigos Uff Ok, nos ha agarrado esta Oh, fuck En serio, en serio Nos han quitado rápido todo amigos Que no podemos fallar ya más Tiene poquito amigos Amigos Uff, sí Ahí va Ahí va, ahí va amigos Ok, vamos a ver Que nos depara el próximo capítulo Ok Shinatao amigos Wow Ok Ok Se ve buenísimo Y se ve buenísimo Porque amigos Hasta aquí Lo vamos a dejar El gameplay de Street of Rage PS4 Pues que Está difícil Nos ha costado aprendernos nuevamente Recordar esos movimientos Esa jugabilidad Pero bueno Está ahí bien Me ha gustado bastante el arte Pues que tienen los escenarios Y sus personajes también Pues ese clásico noventero ¿No? Y el neón Y las calles Y pues los grafitis Estuvo genial amigos Espero que les haya gustado Pues si no nos siguen en Twitter También síganos amigos Que ahí hacemos ofertas Ya les voy repitiendo muchas veces De muchos juegos PS4, Xbox Y Nintendo Switch Pues colocamos enlaces De ofertas Muy tentativas amigos Y bueno Yo me despido Y nos vemos amigos En un siguiente directo Recuerden todos los días A partir de las 21.00